Mi nombre es Lady Carolina Díaz y soy la creadora de Mercado Saludable en Montcobar, un lugar diseñado y pensado para las personas que quieren cuidar y tener un estilo de vida saludable. Hola, buenos días. Es para hacer un pedido de un yogur grío. Color green, un pan integral levito y unas rosquitas de arroz, por favor. Gracias. Recibí capacitación por parte del Centro de Transformación Digital del Minstip en la implementación del software contable Alegra. El cual nos brinda un mayor control de nuestros inventarios, gastos, compras y poder que nuestros clientes hagan compras seguras. Por medio de este curso, pude acceder a muchas herramientas las cuales implementé en mi negocio, como es inventarios, manejar mis gastos, poder ingresar mis facturas y conocer mis clientes. Esta ya viene lista, solamente le quitas la cáscara y ya está lista para consumir. Podemos también conectarnos a través de las redes sociales, como Instagram, Facebook y nuestros pedidos en línea por vía WhatsApp. Hola, buenos días. Es para hacer un pedido. El software de contabilidad Alegra es muy fácil de manejar, ya que puedo llevar un control de mis ventas y mis gastos desde cualquier dispositivo en cualquier lugar en donde me encuentre. Las herramientas digitales que nos brinda el Minstip nos acerca a un solo clip de nuestros clientes y hace que crezcamos más como emprendedores, ya que con ellos todas las capacitaciones son gratuitas.